Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién será? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Otro más quieres? ¿Otro más quieres? ¿Cantar? ¿Cantar? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta cantar? Ya, entonces dile... ¡Cantar! 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 ¡Bravo!